Hola bichas, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que voy a ver este video Miren chicos, fíjense que yo estaba cocinando Estaba cocinando y fíjense que cuando estaba cocinando se me fue el gato Pero luego ya me lo trajeron, gracias a Dios, así lo tengo ya Y ahorita pues voy a poner a herrer los frijoles Pues ustedes saben que una casa sin frijoles no es casa Así que yo, el sistema pues yo así lo pierdo, verdad Porque fíjense que, fíjense que a mi En terminando se me hubo los frijoles, yo cojo los otros Porque fíjense que yo, yo y mi mami somos de un sistema que nosotros si no hay frijoles no comemos bien Porque siempre tienen que ir los frijoles sin potas, hay gente que no les gustan los frijoles, vamos a criticar Hay gente que no les gustan los frijoles, que dicen que el frijol no les gusta, que no se quien, que ya ya Pero miren, a mi, en mi, no está eso Porque fíjense que yo, pues Pues, a mi me gustan los frijoles sin potas Yo para qué les voy a decir, yo los frijoles me gustan mucho, mucho y me hacen daño también Me hacen daño porque fíjense que yo, yo padezco del colo Y fíjense que yo, yo pues, eh, yo soy una mujer que yo no puedo comer sin frijoles Pues también que en la verdad, yo sin frijoles no puedo comer Pero Oye que estaba haciendo los frijoles así como, así, así, este, así licuados Miren, fíjense que Miren, ahí disculpen el, el, lo que tengo aquí ahorita de esa limpieza Ahorita de comenzar a hacer limpieza aquí adentro, miren Eh, lo que les quiero decir Que como me he estado comiendo los frijoles licuaditas, no, o sea, no siento dolor Es un dolor que me agarra aquí y me viene a dar aquí Es un dolor horrible, hipota Y entonces, pero, gracias a Dios que hoy no me he agarrado Porque como les digo, este, este, he estado haciendo los frijoles licuados Y así me lo he estado comiendo, licuadito Casi, miren, yo, el frijol licuado, yo soy foca para el frijol licuado A mí el frijol licuado no me gusta Me gusta, hay potas, el frijol licuado, soy sincera A mí el frijol licuado, frijol, licuado no me gusta mucho Porque, o sea, a mí me gusta más, miren Así, comérmelos en bala y la sopita, con sopita Me lo como con crema, con crema Con quesito duro, ralladito Así, me gusta el frijol en bala Porque sí, el frijol en bala me gusta Pero el frijol en bala me, me jore, como dicen, ¿verdad? Me jore bastante Porque, como les iba diciendo, ¿verdad? Me chica mucho el frijol Ahorita, como no está mi orenia Está bien lo mandado en el centro Más de un frijol, pero ya va a venir más de otro rato Porque no los he matado, iba Y ya va a venir, tipota Pero yo me puse a hacerle un viejito, ¿verdad? Porque es necesario, tipota Hacerle un viejito a ustedes Y pues, aquí Solo estoy yo con mi mami Solo las dos Pero ella está entretenida viendo su TikTok Porque ella es un TikTok Ella es feliz, tipota Viendo TikTok mi mami se pierde Y ella es feliz viendo TikTok Así es que Entonces yo me vine para adentro Y dije yo, le voy a hacer un video a la piso Porque ayer le dije uno Antierro le dije uno Y no se fue en su vida Como yo, mire, soy bien pasmada Dijota, así con la palabra Soy bien tonta Que yo no puedo aprender a subir videos Y el otro día mi hermana me enseñó Mira, ahí te definió Así, así Me dijo ella Pero yo No se me queda, no se me queda Pero Miren, en TikTok Bien rápido me metió en vivo Ahí en TikTok Rapidito Así me cuesta Como le digo ella me da Y me da Y yo no puedo Me tenía en vivo Yo cuando no estuviera allá Yo me metiera Hacerle un en vivo Aunque ustedes saben que yo leer Pues casi yo no puedo, ¿verdad? Pero por lo menos Me estaría platicando con ustedes Arriesgue Acá en dos cuotitas debería esto Una, dos No está muy chuca Porque hace poco la lavé Así es que miren mi cuota Yo Como les Les digo Cortando, ¿verdad? Hay una de mis frijoles A que dalle Que la agarra Pero A mí no me da La pedo Relaciona Que a mi dolor Me gaza Me gaza el pedo No me importa Ahí No estoy tirando pedo Pero no me gaza Dino que me gara Un dolor Pero dolor Inmenso Y potas Que me gara Día Que feo Pero Ay Esto es que vamos a ver ¿Verdad? Ustedes saben que las enfermedades Siempre están A la boca de la esquina Siempre están las enfermedades Y pues Siempre tienen que ser más Uno se cuide Como se cuide Miren Miren yo Mi alivio De un lado Me alivio De aquí De este lado De aquí De este recto Sí Porque ahí me agarraba Calambre Hoy no Chicotas Hoy me dan Calambre Aquí me agarran No No seguido Pero sí me agarran Hoy me agarran Aquí De este lado De la esquina A los dos lados Hoy en la mañana Me quiso agarran En los dos pies Pero luego Me quedé quieta Y Dije Dije que pasara eso Me acomodé bien el pie Como pude Me lo hice aquí Me lo hice aquí Bueno Buscando el amor Al pie Y miren Gracias a Dios Me pasó De a eso Pero Cuando me agarran Los calambres Y Y así pues Me quedo El otro día Me agarran Los dos pies Me quedan Los dos pies De que Por eso Miren Pero esos calambres Esos Yo no lo que digo A nadie Pero ni a mis Peores Me digan Que los que feos Ni Porque vieron Que feo Es Como le agarran Los calambres Horrible Pero Bueno Aquí no quiere Tener Mi Dios Como sea Pero aquí no quiere Tener Y Aquí estamos Verdad Aquí Ayendo A los hombreritos A ustedes Y miren Esta niña Se me ha hecho Vaga Miren Aquí Miren Que solo Para la calle Busca Solo Para la calle Busca Solo Para ir Miren Como esta Animalita Hoy en la mañana La cosa Es que me la No es que me la Vayan a Querer Si la ganan Por mi Modo Yo Por un Animalito Yo no Voy a estar Peleando Yo no Si ya la ganan Así como esta De bonita Ustedes Vieron Que estaba Viendo Suscribita Cuando Me la Me la Lleven Y Pues Si ella Sala A la calle Y la Vienen A traer Que Es de Ella Que La Lleven Yo Pues Yo Me Carino Por los Animales Yo Los Quiero Mucho Los Animalitos Miren Hoy en la Mañana Vinieron Los De la Unidad De Salud Vinieron Y Me Lo Vacunaron Al Cornelio Me Lo 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 Aquí Es que Ya Están Vacunados Todos Ellos Están Vacunados Ahí Tengo Esa Tranjetita Que No Es mentira Van a Ver Que No Es mentira Que Están Vacunadas Miren Aquí 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 Están Miren Aquí Están Ahí Están Los Animalitos Miren Aquí Aquí Están A Los Que Vacunaron Están Cuántos Eran Como Eran Cuatro Perritos Y Las Gatitas Eran Cinco Animalitos Aquí Que Aquí Está Pues Gracias A Que Ya Están Vacunados Me Ahorran Esa Esa Bueno Mis Amores Ya Vienen Dicen Tía Que Hora Me Pasaron Los Diez Minutos Cuídense Mucho Las Quiero Mucho Como Un Chucho Que Dios Me Las Cuide Y Me La Guarde Ya Vengo Con Otro Videito Besos Mis Amores